Por cierto, que si usted piensa acudir al Zócalo, considere que no se permite la entrada con envases de vidrio, latas, pirotecnia, armas, señaladores láser, armas blancas y objetos punzocortantes. Todo el circuito de la Plaza de la Constitución está cerrado con vallas metálicas. Hay presencia del Estado Mayor Presidencial, Policía Federal y 2.040 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Hasta aquí la noticia, siga con la programación de Foro TV. Gracias, buenas tardes. Gracias.